Hoy voy ya una vez más con ustedes, amigos, y en el día de hoy me encuentro con Starly Marte. Hola, Starly, ¿qué es eso? Hola, hola. Cuéntame un poquito de este equipo de los Fires de Pittsburgh. Tienen ustedes una mezcla ahí dominicana y muy buena, que siempre se hace notar. Cuéntame un poquito de ser parte de esto. Esto es lo fabuloso aquí, ya que al llegar a un equipo donde no hay latino en la ciudad, y enfrentarnos como con cinco dominicanos, tres venezolanos, colombianos, panameños. Es fabuloso poder compartir con cada uno de ellos, ya que al tener la misma lengua, se nos hace más fácil poder comunicarnos, hablarnos, compartir, tú sabes. Y hasta en un número de cosas que uno no puede hacer cuando tiene americanos equipos, pero ha sido fabuloso compartir con todos nosotros la misma. Tú tienes aquí ahora, en este equipo, una mezcla de muchachos que han llegado nuevos, como es el caso de Chris Archer, que llegó el año pasado a mitad de temporada, y que ha hecho un buen trabajo con ustedes en el ficheo. ¿Cómo se siente tenerlo a él y a Josh Veldt? Está este año muy bueno, tanto con el base y en la primera base defendiendo. Bueno, no ha sido favorable, ¿sabes? Tener un piche como Archer, que sabe lo que te sirve en la lomita, un tipo agresivo en cada picheo. Es fabuloso verlo pichar. Me encanta como él, cuando él se sube a la lomita y tira su picheo y la energía no lo transmite. Eso me gusta. Ya que Josh Veldt ha tenido una temporada bastante buena, donde fue a un juego de estrellas, fue al derby. Las cosas no sucedían como él quiso en el derby, pero es importante poder estar ahí, ya que ha puesto un número que ha sorprendido a cada uno. Espero en Dios que siga así y que termine más fuerte. Ahora, cuándome un poquito, yo sé que la temporada para ustedes quizás no está yendo como quisieran ustedes estar, pero ¿cómo ves tú esta temporada? Ya sea personal o que te hace que te trases a alguna meta específica para quizás la próxima temporada hacer algo diferente? Bueno, tú sabes que todavía fallan como 70 juegos por ahí, más o menos. Puede suceder muchas cosas. Ahora mismo, tú sabes, estamos un poquito ahí, pero las cosas van a cambiar pronto. Le hemos dicho que cada uno de nosotros, no ponganlo por nosotros. No es que no te hemos puesto, pero todo el mundo sabe que podemos la madre ahí. Podemos hacer cosas ahora mismo que puede convertir en el equipo y dar un giro. Pero seguimos trabajando, seguimos dándolo todo, seguimos bajados ahí, en un play, en el outfield, un picheo. La cuestión ha cambiado pronto. Tuviste la oportunidad de jugar con Leónes el Escogido en la República Dominicana. Cuéntame de esta experiencia de jugar el béisbol dominicano a toda su capacidad. Bueno, la pelota de allá es lo mejor. Ya que tú te enciendes con piche de clase ya, triple A, grande liga, doble A. Y es una mezcla con la cual tú tienes que lidiar al saber cómo hacer en cada turno. Porque cada turno va a ser diferente a los piches. No lo mismo. Está aquí, que todos son grande liga. Tú sabes lo que viene, tú sabes que tienes que bajarte ahí, pero allá no. Allá un piche de clase A no tiene la misma mentalidad que un grande liga, un doble A, un triple A. por la cual eso te hace mejor un jugador. Porque tiene que ver un sinnúmero de picheos diferente que te hace poner ready y te hace pensar diferente. ¿Consideras tú que te ha ayudado esa experiencia en la liga dominicana? ¿Está presente en Medellín? Muchísimo. Sí, me ha ayudado muchísimo. Gracias a Dios que me dio la oportunidad y el escogido desde que llegué en el 2011. Me ha dado la oportunidad de jugar y siempre están disponibles para mí para cuando yo quiera jugar. Y por eso que vengo aquí y a veces me noto diferente porque pienso diferente y es por cosas de lo que he logrado aprender a mí. Ahora, ya siempre he sido en Grandes Ligas pero no está de nada preguntar ¿hay chance de que veamos a Marte por allá con el código? Claro que sea chance. Claro. Siempre hay chance de verme allá compartir con los muchachos. Subirme a los paladas para la fanaticada. Compartir. En el dogado poner mi chaqueta. Batear para llegar a un DVD. Y así se nos sirve a mí. Y jugar en los juegos, ¿no? Tal vez también. También. Todo depende. ¿Sabes qué? Ya uno no se sugerente. ¿Sabes? Es sugerente que se encarga de darle el permiso a cada uno de nosotros. Y si nos sentimos bien, la verdad, porque de aquí que eres pin trainer. ¿De pin trainer? No. Desde la temporada muerta porque nosotros tenemos que entrenar durísimo allá para venir pin trainer ready. Y así dura la temporada con mucho turno. Depende cómo se siente el cuerpo. Todo uno puede coger parte del traje. Y alguien le dijo como que tú no vas a llegar. Bueno, ya para finalizar, ¿qué le dices a todas las fanaticadas que siempre te ve y pendiente de todo lo que haces ya sea en Grandes Ligas o sea? No, que lo creo mucho. Que gracias por el apoyo que nos dan diariamente. Sigan apoyándonos. Sigan yendo al play. Sigan transmitiéndonos esa energía que ustedes nos dan desde ahí arriba. que eso nos gusta y lo más que nos gusta es ver el detalle lleno de rojo apoyándole a escogido. Muchas gracias y bendiciones. Bueno, amigos, esto fue la entrevista con Charlie Martin.